Buenas, hola gente, ¿qué tal? Arrancamos con la clase 10, operaciones morfológicas sobre regiones. Lo que ya vimos es que en general nosotros podemos tomar una imagen y segmentarla. La segmentada, o sea, sea una imagen o un stream de video o lo que sea, vamos a hacer algún tipo de clasificación de los píxeles y vamos a convertir esa imagen en color a una imagen binaria donde los píxeles pueden pertenecer a dos clases, true, false, que pueden representar el frente-fondo. En este caso se está haciendo una segmentación de un video, entonces se están detectando los objetos en movimiento. ¿Y ahora qué? Está bien, tenemos la imagen segmentada, pero sobre esa imagen segmentada que básicamente separa los píxeles en dos tipos de regiones, vamos a querer hacer lo que vamos a ver hoy. Es un preprocesamiento, vamos a limpiar ruido y hacer algunas que otras cositas más sobre esa imagen binaria y lo que vamos a ver la clase que viene es descripción de regiones y clasificación en base a esa descripción de las regiones. Empecemos lo de hoy con operaciones lógicas, ¿sí? Pensemos que tenemos la imagen A, cuyos píxeles pueden ser true o false. False es por supuesto lo negro y true, verdadero, es todo lo blanco. La operación más elemental es hacer un NOT, una negación, píxel a píxel. Entonces lo que tenemos es como si fuera el negativo de la imagen original. Después podemos operar con otras imágenes. La imagen B tiene false en toda esta parte negra y tiene true dentro de esta elipse blanca. Entonces si hacemos un AND, una operación lógica booleana AND entre las dos imágenes, lo que termina sobreviviendo es esta región de la imagen que es true tanto en A como en B. Después también podemos hacer un OR lógico, píxel a píxel, y lo que sobrevive como true son todos los píxeles donde ya sea que son verdadero en A o en B, aunque no lo sean al mismo tiempo, y nos queda toda esta región grande. También esto da pie para darse cuenta que esto es equivalente a hacer operaciones de teoría de conjunto. Pensemos que tenemos el conjunto A que es este rectángulo. Este es el set A, el conjunto A que está representado, que es este rectángulo, y después el set, el conjunto B es esta elipse. ¿Qué es esto? Esta es la intersección de A con B. Esto es A intersección B. O sea, son los elementos que están tanto en A como en B, son estos. Entonces ya vemos que las operaciones lógicas píxelwise, ¿no? Entre dos imágenes booleanas, son equivalentes a hacer operaciones de teoría de conjuntos. Y está acá el OR lógico a qué equivale en operaciones de conjunto. Bueno, es bastante obvio que es la unión. Y esto es A unión B. Finalmente nos queda el XOR, que como ya saben, nos deja en verdadero, o sea, en color blanco, aquellos píxeles que son verdaderos solo en A, o que son verdaderos solo en B, pero no en los dos al mismo tiempo, y ponen negro lo demás. ¿Sí? Este es el XOR. Ya van viendo cuál es el comando de OpenCB que nos permite hacer esas operaciones. ¿Y a qué equivale esto en cuanto a teoría de conjuntos? Bueno, a agarrar la unión y a restarle la intersección, ¿no? Entonces hacemos A unión B menos A intersección B. Nos queda definir dos operaciones más muy simples. Una es la de reflexión. Operaciones que no son de lógica, pero que tienen que ver con lo que viene la de positiva después. Reflexión. Tenemos la imagen B y hacer la reflexión de B es invertir y dar vuelta el eje vertical y dar vuelta también el eje horizontal. O sea, hacemos un espejamiento en el sentido vertical y en el horizontal al mismo tiempo. ¿Sí? Hacemos los dos. Y el resultado es B sombrerito, que es, como ya se dan cuenta, esta imagen de acá. Finalmente también la traslación, que es tomar una imagen B. No voy a mostrar el ejemplo de cómo se ve esto, porque no es necesario. La imagen B y trasladarla a una dada posición de la imagen. Entonces, si esta es la imagen, este es el objeto B, B trasladado en V es así como está, pero puesto en las coordenadas U y B. Empecemos con la primera operación morfológica, la más simple, dilatación. La dilatación se define formalmente de la siguiente manera. A dilatado en B es el conjunto de píxeles que cumple esta condición que está entre llaves. Vamos a ver qué es esta condición, vamos a leerla despacio a ver si se entiende. ¿Qué píxeles pertenecen a la dilatación de A en B? Bueno, son aquellos que teniendo la posición V, V es la posición del píxel que vamos a ver si pertenece o no a la imagen dilatada, tal que B reflejado y trasladado a la posición del píxel, tiene una intersección con A que es distinta de vacío. Vamos a ver cómo se interpreta esto gráficamente. Entonces tenemos la imagen A, es la imagen que vamos a dilatar. B es el elemento estructural. Esto es el elemento estructural, el que se llama. ¿Sí? Acá tenemos A, B. Entonces vamos a usar la imagen, vamos a agarrar la imagen A y vamos a hacerle una dilatación con el elemento estructural B. Para hacer eso tenemos que hacer toda esta operación matemática. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reflejar B, ¿sí? Porque tenemos que tomar B reflejado y después A, B lo vamos a trasladar a la posición del píxel de interés. Entonces imagínense que estamos mirando el píxel de interés que está acá. ¿Sí? B, en este caso. B va a ser esta de acá. ¿Sí? Una vez que B reflejado lo trasladamos ahí, tenemos que fijarnos si tiene intersección con A. Entonces una manera muy simple de imaginarse esto es que estamos haciendo como hacíamos con las convoluciones, ¿sí? Una operación con vecindarios. Tenemos el píxel que está en posición U y B y tomamos un vecindario alrededor de ese píxel y ese vecindario es así. ¿Sí? El píxel de interés está acá, por ejemplo. Este es el píxel en coordenadas V. Y B reflejado, tenemos que hacer la intersección con este vecindario del píxel. ¿Qué tipo de intersección? De operación lógica es intersección. Entonces es lo mismo que hacer un AND píxelwise. ¿Sí? Fíjense lo que da acá. La superposición de las dos, por eso están puestas en transparencia, nos permite ver que todo lo que da en blanco es donde hay superposición. ¿Sí? Entonces la intersección de B reflejado con el vecindario del píxel en posición V nos da esto que se ve acá, más o menos. Esta es la parte de la intersección. Si la intersección es distinta de vacío, entonces este píxel forma parte de la imagen dilatada. O sea, si esto da true, entonces yo pongo que este píxel es blanco en la imagen dilatada. ¿Sí? A dilatado en B, es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, en este caso es fácil. Yo agarré el píxel de interés y me fijé si B reflejado tiene alguna intersección acá. Pero, en este otro caso, B reflejado, si estamos parados en un B, acá en este píxel que marqué en rojo, y en este caso no tiene ninguna intersección con el objeto A. Entonces, este píxel que está marcado en rojo no va a formar parte de la imagen dilatada. ¿Sí? Por eso va a quedar negro en false. En este otro caso, si nos paramos acá, en esta posición V, y traslado a esta posición el elemento estructural B, reflejándolo, acá tengo B reflejado, podemos ver que, acá lo marqué en verde justamente, la intersección está distinta de vacíodad. Acá hay tres píxeles que están dando true. ¿Sí? Por la intersección. Entonces, este píxel que está marcado en rojo va a formar parte de la imagen dilatada. ¿Sí? Ya se puede, vuelvo a la diapositiva anterior, ya se puede ir viendo como la imagen dilatada que está como inflada respecto a la imagen original. Vamos a ver algo un poquito más didáctico. Vamos a Spyder. Epa, algo no le gustó. Esto debería haber andado perfecto porque... Por supuesto. Ahí va. Ahí va. Entonces, lo que estoy mostrando es cómo se va barriendo cada uno de los píxeles de la imagen y nos vamos fijando si el elemento estructural tiene una intersección con la imagen A. Y si la tiene, que lo estoy marcando en verde, entonces el píxel de interés, donde estoy haciendo la comparación, lo marco acá en la imagen dilatada como true. Y ya pueden ir viendo cómo se va formando la imagen dilatada. Esto se parece mucho a hacer una convolución. Es como una especie de... Es una operación no lineal en el espacio, en el dominio espacial. Estoy tomando de cada píxel, estoy tomando un vecindario y estoy haciendo una operación no lineal que tiene que ver con comparar si ese vecindario coincide o no con un kernel, que en este caso le estamos llamando elemento estructural en el contexto de operaciones morfológicas. Y dependiendo cómo da esa intersección, entonces a ese punto donde le estoy calculando, donde le estoy tomando un vecindario, lo defino como true o false a la salida, que es lo que vemos a la izquierda. Así que bueno, vemos cómo se va formando la imagen dilatada. Y acá tenemos el resultado. Vemos claramente cómo la imagen... Por eso se llama así. A la salida el objeto siempre creció un poco. Eso tiene que ver con que la condición que se formaliza acá de que la intersección sea distinta de vacío es de alguna manera bastante laxa. Es fácil... Perdón, a ver. Hay más píxeles que cumplen esta condición que píxeles son true en el objeto original. Porque yo puedo poner el elemento estructural un poquito afuera del objeto original y algo de intersección va a haber. Entonces lo que termina pasando es que siempre la dilatación, además de lo que ya era true en el objeto original, va a ser true unos píxeles todo alrededor de ese objeto. Por eso termina dando algo así como en un objeto. ¿En qué casos es útil usar una dilatación? Bueno, para unir gaps. Piensen en este texto digitalizado que tenemos acá. Se ve que se digitalizó con baja calidad y si ven este acercamiento que tenemos acá abajo, las letras están como partidas. Están quebradas. Son regiones que no están unidas. Uno mirándolo de lejos puede ver que son letras y qué letras son. Uno puede leerlo. Pero si uno mira de cerca se ve que el ruido o la baja calidad del escaneo hizo que se quebraran los trazos. Entonces, haciendo una dilatación con este elemento estructural que es una cruz y ven que tiene ceros en las esquinas y tiene true o unos en las columnas verticales del medio y la fila del medio. Haciendo la dilatación con eso se obtiene la imagen de la derecha que de nuevo están las mismas letras pero engrosadas. Y fíjense cómo los lugares donde antes había islitas blancas, o sea, donde estaba separado, perdón, en los trazos de las letras, ahora se unió. Se pegaron. ¿Por qué? Porque los trazos estaban acá apenas por tocarse pero que no se llegaban a tocar. Se inflaron, se engordaron lo suficiente como para tocarse. Entonces, acá lo que se obtuvo fue que allá donde se había perdido la continuidad de los objetos, bueno, se lo vuelve a recuperar. Pasemos a la siguiente operación morfológica elemental, erosión. Erosión se define de la siguiente manera, tiene un símbolo, es como un menos, y A erosionado en B o con B se define como todos los píxeles tales que cumplen esta condición matemática. ¿Qué dice esta condición matemática entre ellas? Bueno, el píxel está en la posición V y va a ser true o false dependiendo de lo que dice esta lógica acá. ¿Qué dice? Bueno, tengo que agarrar B reflejado y puesto, trasladado a la posición V que hasta acá es lo mismo que habíamos dicho recién. Teníamos el elemento estructural B y lo reflejamos. Y el hecho de decir, bueno, lo traslado a la posición del píxel es lo mismo que decir que vamos a pararnos en un cierto píxel V y vamos a tomar alrededor de él un vecindario que es este y vamos a hacer alguna operación entre el elemento estructural y el vecindario de ese píxel. Lo que acabo de decir es lo mismo que trasladar el elemento estructural a la posición del píxel. Es exactamente lo mismo que vimos para operaciones no lineales en el dominio espacial. ¿Y cuál es la condición lógica en concreto? Tiene que estar incluido o ser igual a A. O sea, este elemento estructural, esta T tiene que estar totalmente incluida o ser coincidente con el vecindario. Totalmente incluida quiere decir que cuando yo haga la superposición no tiene que haber píxeles de B del elemento estructural que queden afuera de el vecindario. Y ya vimos en la diapo anterior que si yo hago la superposición ¡Epa! Acá hay una parte que me queda afuera, ¿sí? Está de acá. Esta parte de acá es un pedazo de T este de acá que queda afuera. Entonces, el elemento estructural no está completamente incluido ni es coincidente con el vecindario. Entonces, en este caso da false. Acá tengo que poner false. Este pixel, ¿sí? Que es el que estoy analizando a ver si pertenece o no a la imagen erosionada. En este caso no pertenece a la imagen erosionada. Da false. ¿Sí? Y con el mismo con el mismo razonamiento que hicimos recién bueno, puedo ir haciendo imaginando un barrido por toda esta imagen ¿sí? Pensando en todos los píxeles tomo sus coordenadas V construyo un vecindario alrededor y me fijo si el elemento estructural está completamente incluido en ese vecindario. Y fíjense que hay muy pocos que dan true. Es la traza esta blanca ¿sí? Son los pocos píxeles donde donde da verdadero esta condición. ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué justo ahí? Bueno, porque son los lugares obviamente donde el objeto es suficientemente gordo ancho como para que el elemento estructural quepa completamente ahí adentro. Entonces ahí es donde da true y este es el resultado de hacer A erosionado en B. Obviamente como su nombre lo indica la erosión lo que hace es achicar la imagen. Algo que vale la pena notar es que los elementos estructurales pueden ser cualquier cosa ¿no? pueden ser voy a anotar acá pueden ser cualquier cosa tener cualquier forma pero lo más normal es que sean simétricos lo común es usar elementos estructurales simples como por ejemplo el rectángulo una cajita ¿sí? un rectángulo una elipse o este que en este caso tiene tamaño 13 por 25 si uno le pone si uno le pone obviamente tamaño igual en ancho que alto este entonces este elipse va a ser un círculo y una cruz y estos son los tres elementos estructurales que se usan más comúnmente y acá ven la función de opencb que nos permite que nos devuelve un array que es este elemento estructural o sea si yo hago uso este comando cdgetstructuringelement le paso el flag que indica qué tipo de geometría tiene que tener el elemento estructural y después el tamaño ¡epa! acá me faltó un paréntesis ahora que lo veo se me escapó acá tiene que haber un paréntesis de cierre bueno bueno si uso este este comando en Python lo que me va a devolver es un array que en este caso tiene tamaño 13 por 25 13 filas 25 ¡epa! al revés 13 columnas 25 filas ¿sí? 13 acá y 25 de acá ¿sí? un array de todo este de todo este tamaño de ceros o unos ¿sí? wind8 entonces esto es una manera muy simple de de obtener los elementos estructurales que uno quiera pero no se olviden que en realidad uno puede usar un elemento estructural de una forma arbitraria hasta lo podemos dibujar en el paint si queremos lo importante es que sea un array wind8 ¿sí? ceros o unos también vale la pena aclarar que toda esta cuestión de la convención de los formatos y eso depende con qué con qué funciones uno quiera hacer la operación morfológica entonces bueno la convención va a depender de a quién le queramos pasar después este elemento estructural opencb tiene su manera de hacerlo después scipy con su librería nueva de operaciones nd imagen tendrá otra convención entonces es cuestión de leer la documentación yo acá les tiro la forma en donde creo que nunca les va a fallar pero siempre por las dudas leen la documentación bueno tenemos la erosión y la dilatación pensemos en un caso simple no un elemento estructural complicado el objeto a tiene tamaño 40 filas por 60 columnas y el elemento estructural es este rectangulito que tiene 10 10 columnas por 15 filas la cuestión es el tam quiero que pensemos por un momento el tamaño del objeto que obtenemos a la salida de la dilatación ya pueden ver acá además les estoy indicando cuál es el comando de opencb con el que se hace la dilatación entonces pensemos que tenemos el objeto de este rectángulo que tiene tamaño m por n y el elemento estructural tiene tamaño a por b entonces el alto y el ancho de este rectángulo van a ser por supuesto va a depender de m el ancho de la imagen dilatada va a ser como punto de partida va a ser m pero después le voy a tener que sumar algo obviamente se va a ensanchar m va a ser perdón el ancho va a ser m más a menos 1 ¿si? ¿por qué se va a ensanchar en a? y bueno porque hacer la dilatación básicamente corresponde a tomar este rectangulito y ponerlo en todos los lugares donde se superpongan que sea un poco ¿si? por ejemplo este pixel de interés acá va a dar true entonces ¿qué tanto puede alejarse un pixel de interés del objeto original y seguir dando true? y más o menos en a sobre 2 ¿no? la distancia acá tiene que ser más o menos a sobre 2 entonces la imagen dilatada obviamente va a partir de tener ancho m pero se va a ensanchar para un lado en a sobre 2 y para el otro lado lo mismo a sobre 2 entonces va a ser m más a y este menos 1 bueno depende de si el elemento estructural es par o impar bueno ahí ya entramos en algunas sutilezas pero para simplificar vamos a hacer m más a y lo mismo para el alto ¿no? creo que el el razonamiento es bastante simple no necesito necesitar que lo dibuje n más b y entonces se incrementa el alto y el ancho pero no es lo mismo ¿no? el incremento depende de justamente el factor de forma del elemento estructural en este caso dibujé un rectángulo que tiene alto y ancho distintos entonces el incremento en altura del objeto no es el mismo que el incremento en ancho ¿bien? mismo razonamiento para la erosión y la dilación perdón para la erosión ¿sí? ahora el rectángulo del conjunto A tiene tamaño M perdón lo mismo de recién M por N ya dijimos que el elemento estructural tiene ancho A y altura B entonces lo que termina dando true que es el rectangulito en blanco es M menos A ¿sí? ahora perdió tamaño y la altura va a ser N menos B creo que el resanamiento es bastante simple no necesitan que lo dibuje y bueno acá está la función con que se hace la erosión con OpenCB por lo menos el orden de los dos arrays que le tengo que pasar obviamente importa porque acá estoy haciendo A erosionado con B y no es lo mismo erosionar B con A que A con B ¿no? totalmente distinto ¿para qué sirve hacer la erosión y la dilatación? la primera aplicación tiene que ver con disminuir el ruido piensen en tener esta dispersión de cuadraditos ¿sí? son cuadraditos de tamaño 1, 3, 5, 7, 9 y 15 píxeles de lado respectivamente o sea el más grande acá por ejemplo que este debe ser uno de ellos tiene 15 pero después los más chicos como este debe tener ¿cuánto debe tener? 9 9 píxeles de lado y los demás bueno ya son más chiquitos todavía imaginemos que nuestro objetivo es quedarnos solo con los cuadrados grandes la forma más fácil de hacerlo es hacer una erosión con un elemento estructural que tiene 13 píxeles de lado ¿sí? o sea en este caso ¿dónde lo puedo dibujar? voy a hacer esto es A ¿no? ahora B es un elemento estructural de cuadraditos 13 por 3 no lo estoy dibujando a escala por supuesto ¿no? y si los si algunos objetos tenían tamaño 15 ¿no? ¿qué alto y ancho van a terminar teniendo los objetos grandes cuando son erosionados con este elemento estructural? bueno van a terminar teniendo si 15 es M y 13 es A ¿sí? cuando yo hago cuando yo hago esa cuenta esto debería tener M menos A de tamaño que es 15 menos menos 13 o sea debería tener 2 píxeles 2 píxeles de tamaño y ya vemos que los lugares donde sobrevivió algo ¿no? al hacer A erosionado ups erosionado con B son pocos acá acá y acá el resto de la imagen quedó totalmente negra ¿por qué? porque el resto de los rectángulos tenían alto y ancho más chicos que B entonces cuando se hizo la erosión desaparecieron y se borraron acá hubo pérdida de información pero A erosionado en B no es lo que nosotros queremos nosotros queremos conservar los rectángulos grandes ¿cómo hacemos eso? bueno una vez que hicimos la erosión hacemos la dilatación con el mismo elemento estructural entonces A erosionado en B que es lo que hicimos recién ahora le pega una dilatación también con B ¿y qué termina pasando? y bueno lo que antes era dos píxeles ahora va a terminar siendo M perdón dos píxeles más A perdón más A ¿por qué? porque lo volvía porque lo dilaté la dilatación ahora agranda suma tamaño y esto termina siendo dos más trece quince o sea recuperan su tamaño original ¿sí? y fíjense que entonces el resultado de hacer estas dos operaciones una detrás de la otra es que los los cuadrados grandes que son estos tres los hemos recuperado los conservamos acá pero borramos todo el ruido y es bastante simple el razonamiento y tomen nota de esto entonces la interpretación la moraleja de esto es que los objetos de la imagen que son más pequeños que los elementos estructurales desaparecen cuando se hace la erosión mientras que los objetos que son un poquito más grandes y para arriba que el tamaño del elemento estructural sobreviven a la erosión eso es una regla de dedo bastante útil de tener en cuenta el tema de comparar los tamaños de los objetos con el elemento estructural para tener una idea de qué cosas van a sobrevivir y qué no en la erosión es bastante útil bueno y ya vimos que hacer la concatenación de la erosión y después la dilatación no nos devuelve la imagen original y entonces hay que y este es el segundo mensaje que hay que tener en cuenta erosión y dilatación no son una la inversa de la otra una no es que deshace lo que hace la otra son operaciones complementarias pero no son una la inversa de la otra no podemos deshacer lo que hizo la erosión con la dilatación en cada una de las dos tanto en la erosión como la dilatación hay información que se pierde hay cosas que no se que no se vuelven a recuperar y pasa para los dos lados acá mostramos como la erosión borró muchas muchas cosas y ya no sabemos dónde están desaparecieron para siempre pero la dilatación también puede hacer lo mismo la dilatación también borra cosas bueno opening and closing es el siguiente escalón en las operaciones morfológicas es hacer las operaciones de apertura y cierre opening que es esta primera de acá se denota con el circulito abierto es la que acabamos de ver recién primero una erosión y después una dilatación bueno se define como acabamos de ver entonces lo que hicimos recién acá esto es un lo voy a poner acá esto es un opening y ya vemos que es bastante útil hacer un opening o sea teniendo esta imagen con ruido le hacemos el opening y obtenemos prácticamente la misma imagen pero sin ruido y así tenemos también el closing pues opening el closing que es al revés primero se dilata y después se erosiona ahora vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasa el opening tiene una interpretación geométrica sencilla supongamos que vemos al elemento b como una especie de pelota que se puede ir deslizando entonces tenemos que el boundary los límites de a abierto en b establecen por aquellos puntos que este que en elemento estructural b alcanzan lo máximo hacia afuera siempre y cuando el elemento estructural b no se salga de los límites de a a medida que va tipo rodando por adentro de a acá tenemos un ejemplo imagínense que el elemento estructural b es este disco y el objeto que queremos abrir es a el triángulo va rodando el disco todo por adentro del objeto y los lugares a donde alcanza como máximo el elemento estructural sin salirse del objeto a en ningún momento están delimitados por la línea gruesa acá y entonces terminamos obteniendo a abierto en b que es lo que está marcado en gris acá a la derecha esto tiene una formalización simple que es a abierto en b básicamente es la unión de todos los lugares donde uno puede poner el elemento estructural tal que esté totalmente incluido en a esta idea de ir deslizando el elemento estructural es básicamente esta idea de ir haciéndolo rodar y después el hecho de que tenga que estar totalmente incluido en a es eso de que no se pueda salir de sus límites entonces termina dando todo esto de acá fíjense cómo se pierden las puntas del triángulo por supuesto el opening se puede visualizar de esta manera este es el el objeto original y lo primero que tenemos que hacer es una erosión entonces de este objeto con un elemento estructural tipo disco el mismo de recién vamos a hacerle la erosión que es lo que sobrevive a la erosión lo que está en gris y fíjense en línea punteada tenemos el objeto original y de ese objeto original se borran se sacan todos los lugares donde uno puede poner el elemento estructural tal que toque un poquito afuera si el elemento estructural no está perfectamente contenido dentro del objeto entonces ese píxel se borra entonces los únicos que sobreviven son lo que quedó marcado acá en gris que es donde el disco B puede estar perfectamente adentro de A sin que toque el exterior de A y lo que sobrevive de eso es esto fíjense cómo se perdieron un par de cosas importantes este puente de acá esta unión acá ya no está lo mismo estas puntas acá ya no están bien entonces eso fue la erosión ahora falta hacer la dilatación para terminar de hacer el opening bueno entonces desde acá qué es lo que tenemos que hacer tenemos que otra vez hacer imaginariamente rodar o desplazar el elemento estructural y en todos los lugares donde toque aunque sea un poquito del objeto que el objeto ahora con esta línea apuntada es lo que obtuvimos recién este es mi nuevo objeto y está en gris todos los lugares donde yo puedo poner el disco pero que toque aunque sea un poquito del objeto entonces se termina inflando hacia afuera se lo dilata y se termina obteniendo este resultado entonces observen cómo no se recuperó esto no se recuperó el puente el puente que teníamos acá uniendo estas dos islas grandes del objeto sigue sin estar lo mismo estas puntas acá tampoco están entonces esto es un ejemplo bastante claro cómo dilatar después de erosionar no nos devuelve aquello que se perdió son operaciones donde la información se pierde y ya también pueden ver por qué esto se llama opening y por qué se llama opening porque acá teníamos dos islas grandes como dos bloques a la izquierda y a la derecha del objeto y están unidos con un puentecito débil y lo que termina pasando a la salida del opening es que se abre ese puente entonces se abren gaps nuevos por eso se llama apertura abrir y lo que termina y lo que termina es que se va a salir pensemos ahora para el closing la definición la interpretación geométrica es la complementaria de la del opening y ahora el rodamiento del objeto perdón del elemento estructural lo voy a hacer por las afueras del objeto entonces tenemos esta especie de cuña es el objeto y el disco de nuevo es el elemento estructural y lo voy a ir haciendo rodar por las afueras del objeto A y va a quedar va a sobrevivir solo lo que queda en línea negra los puntos donde yo pude poner el elemento estructural B sin que entre sin que intersecte nada de A entonces termina sobreviviendo todo lo que está en gris y fíjense como entonces esta punta que ahora era una punta que entraba hacia adentro del objeto también se perdió básicamente ahora es como que quedó todo más suavizado veamos la misma aplicación sobre el mismo objeto entonces tenemos A vamos a empecemos por dilatarlo primero primero lo dilatamos y fíjense como si tenemos la línea punteada que es el objeto original dilatarlo lo infla y nos va a quedar toda la zona gris o sea es como expandimos de las fronteras de A que son las líneas punteadas para afuera y nos termina quedando todo esto de acá que diferencia importante vemos cualitativamente esto de acá fíjense como acá teníamos como una pequeña hendidura y esa hendidura se cerró ¿si? ¿por qué? porque el elemento porque seguramente el tamaño de esta hendidura es más chico que el elemento estructural B ¿si? entonces esta parte ahora quedó todo como un masacote sólido de acá venimos acá tenemos que hacerle la erosión entonces lo que obtuvimos recién se marca acá en línea punteada y le hacemos una erosión o sea ahora lo afinamos lo metemos de nuevo para adentro y terminamos obteniendo lo que se ve acá en gris que es bastante parecido al objeto original excepto por la hendidura que desapareció esto ya no está más y por eso esto se llama closing porque si uno tiene pequeñas grietas hendiduras van a ser cerradas también sirve para también sirve para cuando uno tiene por ejemplo un objeto A que es imagínense en vez de ser así imagínense que lo tenemos bueno voy a dibujar un poco cualquier cosa permiso así y todo esto es la imagen original si ahora si esta separación entre objetos no esta este este bache que hay entre los dos objetos es menor que el tamaño del elemento estructural esto se va a cerrar si es menor que el tamaño de b entonces se va a cerrar y esto es lo mismo que pasó a ver espera un segundo acá que pasó acá porque desapareció esto si el puente este es menor que este puente es menor que el elemento estructural b si el el puente desaparece porque es porque es menor que b que el tamaño de b estoy escribiendo así muy este muy sueltamente pero lo que lo que estoy diciendo es que el tamaño en píxeles de este puente como es menor que la escala característica del elemento estructural entonces al hacer la erosión va a desaparecer lo mismo que pasó cuando quisimos borrar el ruido si hay cosas más chicas que el elemento estructural van a se van a morir entonces eso hace que las uniones entre objetos desaparezcan mientras que el closing si la si la separación lo que falta para unir es menor que el tamaño característico del elemento estructural entonces eso se va a unir y se va a cerrar y entonces vemos como se conservan los los puentes digamos y las hendiduras desaparecen por eso se llama closing cierra ¿no? también una forma fácil de acordarse si tenemos un objeto tipo tipo dona que por algún motivo quedó así abierto justo en una en algún lugar el anillo tipo se rompió y quedó este lugar este este sin cerrar si uno a esto le hace un closing uno de lo que debería obtener es el mismo objeto pero ahora cerrado ¿si? este lugar acá debería cerrarse creo que es una manera bastante simple de acordarse qué es lo que hace opening y closing bueno vamos a ver una aplicación de las dos entonces empecemos con esta imagen de huella digital a la cual la queremos este ya está binarizada y queremos limpiarla queremos mejorarla un poco lo primero que vamos a hacer es una erosión la erosión ¿si? sirve para eliminar el ruido entonces vemos todos estos puntitos que están ahí molestando lo primero que pasa con la erosión es que borre el ruido epa pero lo que yo sí quiero conservar eso me lo hizo desaparecer perdón me lo hizo desaparecer no me lo redujo se afinaron todas las trazas de la huella digital se adelgazaron mucho entonces ok primero primero hice la erosión pero claramente segundo le voy a hacer una dilatación o sea voy a terminar haciendo entre las dos un opening lo mismo que vimos hace un rato y acá tenemos el resultado de hacer a abierto en b o sea de a que es la original a a abierto en b ah perdón no dije el elemento estructural es una cajita de 3x3 todo con true ¿si? no es una cruz una elipse nada solo un un kernel cuadrado chiquitito bueno de a a b o una mejora sustancial la podemos ver a simple vista mucho menos ruido pero fíjense que quedaron aperturas quedaron quiebres indeseados ¿no? creo que se puede ver más claramente acá ¿no? esta punta de acá es esta y fíjense como en la imagen original todo esto era un continuo una sola este un solo surco en la huella digital pero ahora como le hicimos un opening bueno se separó era obvio ¿no? lo mismo acá y así en muchos otros lugares donde antes teníamos un objeto todo continuo ahora está quebrado porque eso es lo que hace un opening pero lo que hemos ganado hasta ahora es que ahorramos todo el ruido entonces ¿cómo hacemos para tratar de arreglar esto? porque fíjense que como acá quedaron muchos muchos quiebres chiquitos en en estos surcos este del medio bueno ya se estarán imaginando lo que vamos a hacer primero lo vamos a dilatar vamos a ver por abajo esto era A abierto en B acá llegamos la de acá arriba era A erosionado en B ¿sí? sí está bien entonces acá la imagen del medio es A abierto en B y después dilatado en B de nuevo entonces eso para que y bueno para los lugares donde dije que había cosas que estaban despegadas como acá que se vuelvan a pegar bueno después naturalmente lo que vamos a hacer es finalmente hacer una hacer una erosión porque al volver a pegar las cosas que eso es bueno también como dilaté las cosas se ensancharon y se inflaron entonces para compensar eso pero sin perder las uniones que acabo de lograr entonces le hago una erosión entonces terminamos teniendo acá A abierto en B pero después cerrado en B ¿sí? y se ve como a partir de la imagen original que era esta hasta acá hubo una mejora sustancial las cosas no están exactamente igual no todo a ver hay lugares donde donde se ha perdido cierta cierta espera un segundo ahí está bueno esto es lo que quería comparar las dos la original A con la que es primero abierta después cerrada en B entonces comparemos lo que pasó el ruido desapareció que es buenísimo pero después también hubo muchas de los surcos que se separaron sin embargo uno diría que este procesamiento funciona bastante bien a lo sumo capaz que lo que hay que hacer es elegir mejor el elemento estructural o quizás no es necesario usar el mismo elemento estructural para la ida que para la vuelta o sea para abrir y para cerrar uno ya puede empezar a jugar con detalles un poco más finos del algoritmo pero lo que quiero es que se lleven de estas últimas este último par de diapositivas que es bastante útil hacer la concatenación de primero un opening y después un closing para eliminar el ruido bien otra posible aplicación de operaciones morfológicas y es muy simple es detección de bordes en una región si tengo esta región A lo que puedo hacer es primero erosionarla en B que ya sabemos lo que va a dar la erosión de una región va a dar la misma región pero un poquito más finita entonces me imagino que la silueta de la región erosionada va a quedar como paralela o cerquita de la región original bueno y así y después lo que tengo que hacer es restarle a la original la erosionada y bueno y la diferencia va a ser los lugares donde yo tengo la imagen original pero no pero no tengo la erosionada y bueno son los bordes que corresponden justamente a los lugares que fueron erosionados acá sobrevive y después de hacer A menos la erosionada de A con B sobreviven justamente aquellos píxeles que son los de la erosión que se pueden interpretar como los bordes de la imagen y que bueno una aplicación bastante sencilla pasemos a lo último esqueletonización esqueletonización es conceptualmente agarrar un objeto y definir lo que vendría a ser como la la traza o los píxeles que están equidistantes que están como equidistantes del exterior del objeto ¿si? para un lado o para el otro ¿si? y estos son los bordes los bordes de mi objeto el etonizar significa quedarse como ese con esta especie de columna vertebral del objeto y acá tenemos un par de ejemplos analíticamente bueno la esqueletonización se define como usar una transformada de fuego de pastizal donde se se imagina que el objeto es una especie de campo de pasto seco y lo que se hace es prender fuego simultáneamente en todos los contornos del objeto al mismo tiempo entonces el fuego se va propagando hacia adentro del objeto a velocidad uniforme y el esqueleto digamos lo que sobrevive es donde dos fuegos de frentes distintos se encuentran ¿si? entonces se pueden imaginar que este si yo tengo un objeto que es así por ejemplo ¿si? y se enciende en simultáneo se prende acá fuego digamos en todos los bordes el fuego el fuego va a ir avanzando todo a la misma velocidad ¿si? hacia adentro consumiendo al objeto consumiendo al objeto y va a seguir avanzando hasta que hasta que se encuentre en un lugar digamos más o menos en más o menos aproximadamente por acá se van a encontrar los frentes de ese fuego y bueno y esto va a ser entonces lo que le vamos a llamar el esqueleto ¿cómo lo hacemos? acá está el pseudo código ¿no? de cómo hacerlo porque opencb no tiene una función que ya directamente hace la esqueletonización o sea no podemos hacer un cb.eskeleton sino que lo tenemos que hacer con este a partir de las funciones que si tiene o implementado opencb que son erosión dilatación y este open y closing bueno entonces ¿cómo hacemos la esqueletonización? este es el código inicializo s que va a ser la imagen resultado de la esqueletonización como este es un algoritmo iterativo hay que ponerle un valor inicial vamos a inicializar s como una imagen todo negro a es la imagen a la cual yo quiero hacerle el esqueleto y b es el elemento estructural que voy a usar lo más común es usar como elemento estructural de nuevo una cajita de 3x3 o una cruz para esqueletonización lo más común lo más común es la cruz lo más común es usar una cruz de 3x3 bien entonces ¿cuáles son los pasos de la esqueletonización? vamos a ir de a uno los voy a ir explicando y vamos a tratar de interpretar a ver qué hace bueno primero que nada tengo la imagen original A la erosiono con el elemento estructural la achico un poquito y esto le llamo E ¿sí? E ¿por qué? porque es la erosionada de la imagen este paso esta primera línea corresponde a pensar que el fuego se propagó hacia adentro del objeto en un píxel sería ¿no? si la cruz de 3x3 se metió un píxel para adentro entonces este paso es el que de alguna manera pensando en la interpretación del pastizal que se prende fuego de alguna manera es el que representa eso que el fuego se mueve hacia adentro ahora vamos a generar una imagen auxiliar x ¿sí? que es E dilatado en B o sea básicamente esta x en este caso es es el opening ¿sí? entonces x es la imagen original pero abierta después hacemos la resta entre la imagen original y su abierta ¿no? o sea la estamos haciendo acá voy a hacer como un comentario esto es A menos A abierto en B y después finalmente A S que es ya dijimos es la imagen donde se va a ver el esqueleto logrado ¿sí? le hacemos y que empieza haciendo todo negro o sea todo false ¿sí? le hacemos un or ¿sí? con x o sea que si se acuerdan esto es como hacer la unión esto es S unión x en términos de teoría de conjuntos y eso es todo lo que se hace con S en esta línea lo que está ocurriendo es que el resultado que queremos este el perdón el resultado que vamos logrando iterativamente se lo va acumulando se lo va tirando de manera acumulativa sobre S porque en la imagen S que empieza siendo todo negro o sea todo vacío digamos un conjunto vacío se van depositando elementos nuevos mediante este or y nunca se le extrae nada entonces toda esta iteración que se va a ir repitiendo lo que hace es va calculando pedacitos del esqueleto y los va tirando de a uno en en la imagen S y como último paso antes de volver a empezar todo el bucle pisamos acá pisamos la imagen pisamos la imagen con su erosionada con la erosionada de un paso entonces la iteración que sigue empieza de nuevo pero ahora con la misma imagen original solo que se enflaqueció en una iteración bueno y así todas las iteraciones básicamente lo que lo que se hace es repetir este proceso hasta que A que en cada iteración sufre una erosión por cada una vez que damos toda la vuelta al bucle y por cada vez que hacemos todos estos pasitos básicamente A se la pisa con su erosionada entonces para el siguiente paso está un poquito más chiquita entonces la condición de salida es cuando ya se erosionó toda la imagen y ahí termina el bucle a ver si les puedo mostrar vamos a ver el spider y les muestro cómo se hace esto o cómo se ve por lo menos acá está algo no le gustó pero le falta un par de imágenes dale mostrame una imagen ahí bueno vamos a mostrar en pantalla cuál es la imagen que voy a erosionar acá está esta es la imagen sobre la cual voy a hacer una erosión entonces todo lo que está fuera de las siluetas es falso lo que es negro y vamos a ver de calcular entre comillas el esqueleto de este de esta imagen vamos a cerrar acá vamos a poner que el elemento estructural sea una cruz ahí la ven acá está el elemento estructural ceros ceros y unos de tipo wind 8 la imagen tiene que ser yo la levanté acá con imrid pero la pasé a escala de grises entonces la imagen le llamo original es un wind 8 es un wind 8 pero lo que yo necesito para hacer la esqueletonización es una imagen sobre la cual pueda hacer erosiones y dilataciones y a opencb en la convención que maneja le conviene trabajar con imágenes que son ceros y unos ¿cuál es la diferencia? acá la original que yo tengo en escala de grises escala de grises es esta original punto shape tiene tamaño 200 por 250 el mínimo valor que tiene obviamente es 0 y el máximo es 255 ¿por qué? porque es una imagen en escala de grises lo de siempre ¿no? nada nuevo por acá pero vamos a umbralizarla vamos a aplicar un umbral y convertirla en una imagen binarizada por ahora por más que se vea como que es todo blanco todo negro en realidad es una imagen en escala de grises y voy a usar la función cb.threshold para binarizar y hacer lo que vendría a ser la segmentación de la imagen esa y lo guardo en la variable img entonces img punto el mínimo es 0 por supuesto el máximo es ah no ¿por qué lo piso entonces? ah ya sé me estoy confundiendo lo que es elemento estructural con la imagen si bueno está bien no dije nada volvamos entonces a eso la imagen en este caso yo le llamo uso la variable img que va a ser dentro en el pseudocódigo es a esta imagen es wind8 y los elementos toman los píxeles toman valores 0 o 255 listo me guardo el tamaño de la imagen el tamaño total de píxeles que es 50.000 200 por ¿cuánto era el otro? y genero el la semilla de la esqueletonización que es este array scale que tiene el mismo tamaño tiene el mismo tamaño que la imagen solo que está llena de ceros y el mismo tipo también elemento estructural acá le llamo element si corre esta línea me va a devolver una cruz de tamaño 3x3 si la muestro en la consola acá se ve lo que es este si es de ceros y unos no es de 0.255 convenciones de OpenCV no me pregunten bueno después código para hacer ventanitas y acá viene repito exactamente las líneas del pseudocódigo primero tomo la imagen a la erosiono y lo guardo en la variable que le llamo eroded a eso le hago una dilatación y la guardo en la variable temporal que en vez de ser x le puse temp y hago lo que vendría a ser la resta con la función cv.subtract y lo guardo piso la variable x y el resultado de eso es lo que voy a guardar en la esqueletonización entonces lo que está pasando es que la variable temp iteración a iteración tiene aquellos píxeles que cumplen ser de ser del esqueleto entonces es como que a medida que se va achicando la imagen original los lugares donde lo que le llamamos el fuego se toca eso se calcula en la variable temp que son los lugares donde se encuentran los frentes de erosión eso lo calculamos se guarda en temp y una vez que hemos encontrado eso lo depositamos de manera acumulativa sobre la imagen de esqueletonización que se hace con un bitwise or lo mismo que ya explicamos antes y para el siguiente la siguiente iteración piso la variable de imagen para que en el siguiente bucle la tengamos un poquito más chiquita y bueno y que sea el paso siguiente todo lo demás bueno son cositas de cómo mostrarlo vamos a correr esto pero no me lo está mostrando bueno lo voy a hacer de nuevo lo que se está mostrando acá esta es la original como para tener una referencia y ahora lo voy a explicar de nuevo porque no da tiempo pero en esta ventana más grande estoy mostrando cuatro cuadrantes yo quería que haga eso plt.imshow bueno esta es la imagen grande que yo estoy mostrando ahora explico lo que es y repito el algoritmo yo acá estoy poniendo como una concatenación de cuatro imágenes por un lado muestro en el cuadrante de arriba a la izquierda la erosionada después arriba a la derecha estoy poniendo la variable temporal y no para estoy ah no ya sé empiezo de nuevo en el cuadrante en el primero en el de arriba a la izquierda el que estoy señalando ahora estoy poniendo lo que es la imagen a que se va a ir erosionando progresivamente bien ningún misterio está ahí y en el cuadrante que está al lado de arriba a la derecha yo pongo lo que es la variable eroded que es de la que estoy poniendo a la izquierda su erosionada en un paso de erosión nada más o sea volviendo al pseudo código estoy poniendo en un cuadrante la imagen a que se va a ir pisando y cada vez se achica y después en el otro cuadrante e que es esa misma pero solo que un poquito más finita bien acá quizás sea el cuadrante más interesante para mirar el de abajo a la derecha es la variable temporal que en el pseudo código le llamo x y en el código de python le puse temp que son justamente los píxeles que que representan el encuentro de dos frentes de erosión y estos píxeles son los que se van a ir sumando de manera acumulativa sobre la imagen de esqueletonización que es la que estoy poniendo en el último cuadrante de abajo a la derecha y es donde siempre que hay un píxel que está blanco en el array temp todo lo que esté blanco en ese array temp se lo agrega a la imagen de esqueletonización y se queda ahí vamos a correr de nuevo eso lo voy a poner para que sea un poquito más lento si me da tiempo porque no sé por qué me abre las ventanitas en otro lado bien ya se ve que estas dos son muy parecidas solo que una es un poco más finita que la otra y acá tenemos algunos píxeles desperdigados epa fíjense como acá los brazos se acaban de desaparecer se acaban de encontrar los 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 frentes de erosión de los brazos y ahora de las piernas y estos píxeles que se acaban de encender son agregados inmediatamente a la esqueletonización un par de segundos más y ya termina lo último que sobrevive por supuesto son las partes más más gordas más anchas de la imagen y eso es lo que más tarda en desaparecer en la erosión y es lo que último se agrega al esqueleto y ahora cuando estos frentes de erosión se encuentren ahí aparecen algunos píxeles encendidos bueno y acá vemos el resultado de de hacer la erosión el original y el esqueleto vendría a ser veamos algún detalle por ejemplo esta mano o sea esta parte se convierte en esto en general los bordes las puntas como lo que vendría a ser esta mano en general son problemáticas suelen quedar algunos píxeles sueltos por ahí por una cuestión de ruido de que este esta curvatura que tiene no bueno no se ajusta perfectamente al elemento estructural pero bueno todo lo que viene después o sea todo lo que vendría a ser la parte más continua del brazo fíjense que acá está muy bien calculado el esqueleto se ve bastante razonable lo que uno pensaría como el esqueleto de lo mismo las piernas obviamente es el lugar más fácil de interpretar ¿no? donde más tenemos algo interesante este pixel que queda ahí suelto me llama la atención no sé qué pasó ahí raro otra cosa que vale la pena ver es que esto cambia cuando uno pone un elemento estructural distinto en vez de poner la cruz que de nuevo fíjense lo que es vamos a poner una cajita un rectángulo vamos a correr de nuevo todo y ¿por qué no me muestra la otra? bueno ahí está y paso a paso entonces acá esto sufre erosiones violentas fíjense como ahora la forma cambia un poquito y acá estamos viendo los píxeles que son considerados para ser agregados al esqueleto y acá tenemos el resultado terminando la última parte la del torso que es la más gorda y la que se agrega al final porque es lo último que llega a erosionarse y queda este píxel y listo bueno fíjense que así a grosso modo da lo mismo sigue dando más o menos la misma forma pero difiere en los bordes en las puntas donde el esqueleto se termina ahí es donde hay muchas diferencias y fíjense la cabeza totalmente distinta a la forma de la cabeza y bueno volvemos a la diapositiva así que eso es la esqueletonización resumen de la clase de hoy pues ya terminamos entonces es que primero que nada ya tenemos regiones segmentadas en base a lo que vimos en la clase anteriores pero con esas regiones segmentadas seguro vamos a querer hacer una clasificación o sea algo un poco más sofisticado y para eso es muy útil limpiar el ruido eliminar objetos indeseados poder calcular los bordes sacarle los esqueletos etc entonces lo que se tienen que llevar hoy es que primero existen operaciones lógicas lógicas and or not sor que son equivalentes a operaciones de intersección son equivalentes equivalentes a cosas de teoría de conjuntos teoría conjuntos por ejemplo bueno las más comunes son intersección y unión y en base a esto en base a estas que vendría a ser las operaciones esenciales las elementales en base a esto damos un paso a operaciones un poquito más complicadas que son obviamente erosión y dilatación que como su nombre le indica una es como que se come pedacitos de a poco los bordes del objeto y la otra al contrario los ensancha y después sobre eso vimos que podemos hacer opening closing que ya como su nombre le indica también el opening lo que hace es cuando hay un puentecito finito lo rompe y te queda ahora algo abierto y el closing al revés si uno tiene una hendidura o cosas que están a punto de tocarse pero no se tocan entonces el closing lo termina de cerrar este y bueno y finalmente lo más complicado que vimos después de eso es hacer un opening y después un closing o sea A abierto en B y después cerrado en B y una esqueletonización esqueletonización este es el resumen de lo que vimos hoy bien bueno no mucho más no mucho más no mucho más Gracias.